El tema de hoy, no nos dejes caer. Y la pregunta que nos hacemos para continuar este devocional es ¿Cómo resistir la tentación? La lectura recomendada para que ustedes complementen su devocional, hagan su estudio personal, repasen. Mateo capítulo 6. Vamos a ver dos puntos importantes. Espero que nos acompañen hasta el final de esta transmisión. Dos puntos. Primero, ¿Cómo resistir la tentación? El mal y las consecuencias de hacerlo malo. Y segundo, pidiéndole a Dios, líbranos del mal. ¿Cómo hacer para el Señor? ¿Cuáles son sus promesas para que entendamos que Dios nos libra del mal? Finalmente, haremos unas conclusiones. Espero que nos acompañen viendo algunos versículos. Y vamos entonces a entrar en el tema. Primero que todo, decirles que en Mateo 6, Mateo 6 del 9 al 13, vamos a buscarlo. Mateo 6 del 9 al 13. Hay una instrucción de parte del Señor, del Señor Jesucristo en persona. Nos dice cómo debemos orar. Vamos a irnos allí para hacer un análisis breve de este pasaje bíblico. Mateo 6 del versículo 9 al 13. Dice la palabra de Dios, Jesús y la oración. Vosotros pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdónanos, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muy bien. Aquí nos demuestra, por medio de esta oración, nos demuestra un panorama general de la vida del cristiano. ¿Cómo debe ser la vida del cristiano? Es, el Señor nos da unas coordenadas, nos ubica en un mapa, un mapa donde hay dos realidades. Una realidad celestial y una realidad terrenal, que debemos nosotros tener en cuenta en todo momento. Nosotros, usted y yo, como hijos de Dios, sabemos esto, sabemos que hay una realidad celestial y hay una realidad terrenal. Hagamos entonces este análisis, versículo por versículo, para que lo entendamos, cómo es que el Señor nos muestra el panorama del cristiano, qué debe ser y cómo debe ser nuestras vidas. Versículo 9, dice, Vosotros, pues, orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí nos demuestra quién es Dios para nosotros, o sea, usted y yo debemos entender a Dios como nuestro Padre. Padre, el Padre, nuestro Padre que está pendiente de nosotros. Hable con Él y cuando hable con Él, dígale, Papá, Padre Celestial, exprésese como su Padre, porque Él es su Padre, Él es nuestro Padre. Su naturaleza, que es santo, y su ubicación, ¿dónde está Él? ¿Cierto? Él es celestial. Estás en los cielos. Dios, y Él es santo. Estamos parafraseando, para que entendamos muy bien, qué es lo que significa la profundidad de esta oración. Versículo 10, Venga tu reino. Estamos hablando de una realidad, un reino que se aproxima, Desde lo celestial a lo terrenal, que ya vive en nuestro corazón, ese pedacito de cielo, esa parte celestial que se han dado como arras, como anticipo de lo que viene, el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Por lo tanto, todo ese reino que viene, que está por venir, que se está llevando a cabo en nuestro corazón, en nuestra mente, Trae la voluntad de Dios a nuestras vidas. O sea, que nosotros no nos movemos, sino es con su instrucción, con su mandato. ¿Cierto? Y en el versículo 11 y 12, Y el pan, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy, ¿cierto? Y perdónamos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. En otras versiones dicen nuestras ofensas, nuestras ofensas, deben ser perdonadas, presentándonos delante de Dios, porque somos pecadores. Aquí es donde el Señor nos demuestra que usted y yo debemos humillarnos delante de Él. No creer que somos infalibles, no creer que somos perfectos, sino que delante de Él caminar en la perfección, humillando nuestros cuerpos, nuestras vidas, para que el Señor sea perfeccionándonos. Cuando se hablan de deudas aquí, perdón, nuestras deudas no quiere decir una deuda financiera, ¿no? Estamos hablando de eso, estamos hablando de una deuda y un compromiso espiritual. Ya no le debemos nada a nadie. Ahora estamos comprometidos con nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Ustedes saben que la diferencia entre una deuda y un compromiso, es que la deuda usted no la puede pagar. Una deuda es, por eso se llama deuda, porque no se pudo pagar. Y usted está enredado en esa deuda. En cambio, cuando ya esa deuda se pagó en la cruz, el Señor Jesucristo pagó un precio y un precio alto por nosotros. Ahora nosotros tenemos un compromiso. Los compromisos sí se pueden dar. Y es el compromiso que usted y yo debemos depender totalmente de él. En el versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esta petición no quiere decir que Dios nos tienta, pero sí nos forma y nos enseña la salida. Nos enseña en medio de la prueba. Este es el eje central. El eje central de nuestra oración, que usted debe entender, es que estamos en una batalla espiritual. Que estamos en una guerra espiritual. Y que todo lo que usted pide en esta oración, Padre nuestro que estás en el cielo, la ubicación, las coordenadas, es diciéndole a Dios, estoy aquí, en la tierra, bajo presión. Estoy aquí, en la tierra, en una guerra espiritual, en una batalla espiritual. Y usted le dice a Dios, dependo de ti, Señor. Trae tu reino aquí pronto. Danos el alimento. Danos lo necesario para poder continuar en esta guerra. En esta guerra. Y líbranos del mal. Es el eje central de la oración. Es un llamado, es un clamor que debemos elevar delante de Dios todos los días, entendiendo que estamos en una batalla. Que estamos en una guerra. Y que debemos batallar, librarla con el Señor. Con lo que el Señor manda. No con lo que nosotros creamos. Sino que aquí, lo que el Señor demuestra, el Señor Jesucristo demuestra, por medio de esta oración, es que usted depende de Él. Nosotros dependemos de nuestro Padre para librar esta batalla. ¿Sí? Entonces, como primer punto, vamos a ver el mal y las consecuencias del mal. El mal y sus consecuencias. Teniendo en cuenta entonces lo que se expuso en Mateo 6.13, donde hablamos de la oración del Padre Nuestro, ¿no? Vamos a explicar, vamos a explicarlo, vamos a explicar lo que es el mal y las consecuencias por medio de una historia. Una historia de un personaje. Este personaje se llama Aldrich Ames. Era un agente de la CIA. En la década de los 80. Este agente, después de haber tenido una prominente carrera dentro de la agencia, dentro de la agencia de inteligencia, ¿no? Esto es inteligencia, decidió traicionar a su país. ¿Sí? ¿Recuerdan la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Dentro de la agencia entonces decidió ser un doble agente. Se vendió durante ocho años. Imagínense, ocho años se vendió a vender información a sus enemigos. Información clasificada. Sus labores de contraespionaje, entonces, lo hicieron responsable, después de hacer un estudio, de la muerte de por lo menos diez agentes. Diez agentes encubiertos que fueron expuestos por las filtraciones que él hacía a sus enemigos. Entonces, vemos aquí este personaje que simplemente trabajó para el enemigo. Trabajó para el enemigo. Es difícil creer en cómo una persona que había decidido servir a su país, había jurado ante su país servirle, puede venderse de esta forma a sus enemigos sin importar las graves consecuencias que esto conlleva. Uno puede decir, ¿cómo es posible entonces que este agente se pueda doblegar y pueda cambiarse al bando enemigo? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué esta persona decidió traicionar a su país? No solo provocó la pérdida de vida, sino que también le hizo un daño grande a su país, a su nación al cual servía. Bueno, pues vamos a, les voy a mostrar una información. Este personaje cometió un error. Fue el error, el error más viejo de la historia de la humanidad. Lo cometió él y nosotros también podemos cometerlo. Cedió a la tentación, cedió a la presión. ¿Cómo sucedió esto? Después de terminar, él tenía un matrimonio, terminó un matrimonio que era muy conflictivo. Él se involucró con una joven latinoamericana de 20 años, una joven que él, pues, hizo contacto con esta mujer. Pero esta mujer era extremadamente ambiciosa y despertó en él la sed de los lujos, de los placeres, ¿sí? Todos esos placeres y esos lujos que un agente del gobierno en esa época no podía darse. Porque su sueldo no era lo suficiente para darse esos lujos, no se lo permitía. Por esta razón, él se vendió al enemigo y causó la muerte de estas 10 personas. Entonces, ¿por qué fue que un agente se cambió al bando enemigo? Fue por dinero, por lujos, por placeres y una vida llena de drogas y de desenfreno. Esto es para nosotros también. Es una enseñanza para nosotros. Esta ilustración nos demuestra que el ser humano, cuando sigue la avaricia, la codicia, el poder, puede hacer pactos con el enemigo. Puede trabajar para el enemigo. Ustedes saben quién es nuestro enemigo, ¿cierto? En esta batalla, en esta guerra, que es espiritual. Cuando usted hace lo malo, cuando usted trabaja para el mal, usted está con el enemigo. Así de sencillo. Entonces, ¿cómo resistir la tentación? Primero, usted y yo debemos entender que cuando yo me dejo llevar por la avaricia, por la codicia, me convierto en aliado del enemigo. Debemos entender quién es nuestro enemigo. ¿Quién es nuestro enemigo? Y debemos conocer cuáles son las consecuencias de andar con el enemigo, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias? Trae muerte a nuestras vidas y alrededor de nosotros. Muerte física y muerte espiritual. Porque la paga del pecado, la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Y aunque sean palabras duras, es así. Es la muerte lo que trae hacerle caso y dejarnos caer por el enemigo. Tal vez nosotros no entendemos esto. Y no debemos clasificar el mal, ¿cierto? Algunos dicen, no, yo vi... Hay cosas pequeñas que hago de maldad, pero son pequeñitas, no le hacen mal a nadie. Sea pequeño, sea algo grande, no debemos dejarnos caer, dejarnos engañar. Por las artimañas del enemigo. Muy bien. ¿Y cuál debe ser nuestra petición que se presentó en la oración? Líbranos del mal, Señor. Aquí podemos ver entonces varias cosas que también nos suceden a nosotros como cristianos. Hay un tentador y existe la tentación. Porque anda como león rugiente, mirando a quien devorar. Ese león rugiente, el enemigo, hace ruido, hace sonido, para que usted le preste atención. Él no puede morderte, él no puede llegar a ti porque tú estás bajo la protección de Dios. Pero él quiere llamar la atención. Él quiere que tú pongas la mirada, no en los cielos, sino que pongas la mirada en él. ¿Para qué? Para devorar, para matar. Porque como dice la palabra de Dios, él es homicida y ha sido homicida por todos los tiempos. Él ha traído muerte y nosotros debemos aborrecer la muerte, aborrecer el pecado. Cuando nosotros sabemos qué es lo que estamos haciendo y cuáles son las consecuencias de nuestros actos, nosotros podemos liberarnos del mal porque es de conocimiento también. Tenemos que conocer qué es lo que estamos haciendo. No debemos permitirle crecer al pecado. No debemos permitir que la tentación crezca. Listo, ya. Vamos a continuar acá entonces. Santiago 1.12 Santiago 1.12 dice así. Bienaventurado el varón que no soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba, recibirá corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Solo el Espíritu Santo de Dios y la palabra de Dios nos puede capacitar para resistir lo que humanamente nuestro cuerpo no puede soportar. Ese es el milagro de la gracia de Dios y de la victoria del sacrificio que se hizo con el Señor Jesucristo en la cruz. Y si leemos Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esa es la conclusión, que sea el Espíritu Santo tomando el control de nuestras vidas, que es la solución para resistir la tentación. Lo que humanamente nosotros no podemos, el Espíritu Santo de Dios nos da el poder, nos da la capacidad. Porque allí en la palabra de Dios, en hechos, en hechos nos dice que nosotros seremos testigos fieles. Porque nos ha dado poder mediante el Espíritu Santo. Pero ese poder no es, porque muchos se escuban en esto para ir declarando y sacando demonios y demás. Este poder que el Espíritu Santo nos da es para vencer al enemigo, para vencer la tentación. Para eso está el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. No para demostrar cosas, ni para vanagloria de nosotros, ni demostrar que sabemos o demostrar que tenemos poder. Es para que usted y yo podamos vivir tranquilos sabiendo que el Espíritu Santo de Dios nos capacita para vencer al mal. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Dios los bendiga rica, próspera y abundantemente. Nos vemos mañana con el favor de Dios. Espero haya sido para ustedes este tema de mucha bendición.